¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta, hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Y dejen like! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Les voy a dar 3 segundos para que todos se suscriban! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! Vamos a ver cuántos se suscribieron, chicos. Pero bueno, el día de hoy vamos a comenzar con este video. Espero que les guste mucho y el día de hoy, chicos, voy a hacer un tutorial. Muchos me lo han pedido, muchos que están en la friendzone, así que no salen de la friendzone. Y quieren decir, dicen, Android, ¿cómo le haces para conquistar a las chicas? Bueno, el día de hoy les voy a hacer un tutorial. Espero que les guste mucho. Ya saben, no olviden de suscribirse. Incluso, como pueden ver aquí, hay muchos, pues, que no saben ni siquiera ligar. Dicen, busco novia, o sea. Ahorita les voy a decir las cosas que hacen mal, chicos. Y pues nada, espero que les guste mucho. Ya saben, si quieren más tutoriales de esto del amor, dejen su like. Y sigamos más o menos a... O sea, si todos los que están viendo este video dejan like en menos de 3 segundos sin respirar. Les prometo que voy a seguir trayendo tutoriales para que no sean más... Una bolita más de la friendzone, sino que sean unos machos alfa. Así que, pues nada, vamos a contar. ¡Uno, dos y tres! Vamos a ver cuántos les dieron like acá sin respirar. Espero que les hayan cumplido el reto. Y pues nada, vamos a comenzar con esto, chicos. El día de hoy, pues, lo primero que tienen que hacer, chicos. Pues ya saben, nosotros somos unos leones, por lo cual vamos a estar en medio de la zona de combate. Vamos a decir que esta es la zona de combate. Bueno, una vez estando aquí, chicos, vamos a buscar a las chicas que más nos interesan o que nos llaman más la atención. Nunca vamos a buscar... Bueno, busco novio, o así. No, 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 no. Nosotros vamos sobre ellas, chicos. Porque así elegimos a la que más nos guste. O sea, si ustedes buscan... No sé, si ustedes se van... Busco novio y así, a ver cuál te pela. No, eso no se hace, chicos. Ustedes tienen que ir por la más fuerte o la que más te gusta. Y, bueno, chicos, vamos a buscar una que... Esta se llama 787. Vamos a buscar una que esté bonita, chicos. Una que esté bonita. Realmente, esa está blanca, what the fuck. Está chiquita, no, no, chiquita, no. Nos meten a la cárcel, brah. ¡Oh! Está bien, está bien, está bien. Bueno, perfecto. Ni mandaba a ser. Voy a decir... Hola. Le voy a poner hola. Vamos a ver qué tal. Primero, ya saben, saludo cortés. Pero no tan cortés. Le voy a poner hola, guapa. 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 Vamos a ver. Hola, guapo. Dice, hola, guapo. Eh... Creo que está la guiada de este servidor, pero bueno. Le voy a decir, hola, guapo. Eh... ¿Qué haces? Aquí, tan solita. O sea, ¿ustedes tienen que ir atacando siempre? Le dicen, pum. ¿Qué haces aquí tan solita? Vamos a esperar a que se mande el mensaje. Como les digo, está un poco lagueado el servidor. A ver, what the fuck. O sea, supongo que ya lo lee. Sí, sí, sí. Está como muy lagueado el servidor, eh. Está bien. Ah, what the fuck. Esperando a que un ángel cayera del cielo. Como tú cayera del cielo. Le voy a decir, vamos a comer. Vamos a comer, ok. Le voy a decir, comer. Ok. ¿Le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a unos besotes? Besotes. ¿Vamos a comer, ok? ¿O le tienes miedo a unos besos? No, no se puede escribir. Lo voy a poner acá. Unos besotes. Bueno, vamos. Vamos a darle, chicos. Y pues nada, le voy a decir, sígueme. Miren, qué fácil. O sea, yo sé que muchos van a decir, Android, pero tú eres un crack. Pues, ustedes tienen que ser cracks así como yo. Y si quieren ser cracks como yo, pues tienen que suscribirse al canal del crack. Así que tienen que formar parte de la familia de los cracks. Y pues nada, chicos. Vamos a darle. Nada de la noche se presta para muchas, muchos besos. Le voy a decir. Bueno. Bueno. Sígueme, bebé. Siempre, o sea, tienen que ser un paso más adelante que un miserable así. No sé, ustedes tienen que ser unos conquistadores, chicos. Entonces, vamos. Vamos. Ok, guapo. Bueno. Vamos a llevarla, chicos. Ya saben. Primero no vamos a llegar a comer. Ya saben. Muy, muy sencillo. Muy sencillo. Si quieren que continuemos con el tutorial. O sea, si ustedes ya quieren un tutorial más avanzado, más hardcore, pues le podemos seguir, chicos. Si ustedes dejan muchos likes. El próximo tutorial es cómo llevarla a tu casa y cómo hacer cosas sucias. Ah, qué. Si dejan muchos likes, lo hacemos. Jalo. Pero solamente si dejan muchos likes. Así que, pues nada. Vamos a darle por acá. Ahí nos sigue. Y, pues nada. ¿Cómo sacar packs? No, mentira. Ya no se crean, chicos. Es broma. Es una broma local. Es una broma local, chicos. Bueno, vamos a agarrar una pizza. Y la voy a... Oh, y hay pizzas en todas partes. Chale. Me voy a quedar con la pizza. Lo voy a cerrar aquí. Ok, perfecto. Vamos a hacer... Siempre siéntense en una mesa donde estén chiquitas. Vamos a... Yo me siento aquí. En teoría se debe sentar ahí. Perfecto. A ver si... Hola, bebé. Oira. Ya está comiendo. Come con confianza. Gato. Ey. Se acabó la pizza, chicos. What the fuck. Muy por una pizza. Ni siquiera alcancé a comer, chicos. O sea, se pueden creer eso. Es una niña muy salvaje lo que estoy viendo. Y esto... Capa. Esto se pone intenso, chicos. Porque es salvaje. Gracias, precioso. Bueno, aquí estamos comiendo. Es como muy salvaje, chicos. Me gustan las niñas salvajes, eh. Mira, está bien bonita. Está bien bonita. Está bien chida. Entonces, pues nada. Es una niña guapa. Es una niña bien, chicos. Entonces, pues nada. Ya que estamos aquí, le voy a decir... Eh... Bebé. Eres hermosa. En verdad. En verdad. Eres hermosa. Es hermosa en verdad. Te gustaría... Tener un hombre. Que te ame. Compasión, le voy a decir. Compasión. Compasión. Baby. Baby. Muchas gracias. Aquí estoy, nena. ¿Quieres ser mi novia? Miren, chicos. Están así, directo. Me gusta tu propuesta. ¡Lol! Le está gustando. Así que yo pienso que... A ver, vamos a poner acá. No. Novia. Vamos a ver qué tal. Chicos, esto se pone intenso, eh. Se pone aquí caliente. O sea, un crack como yo no se pone nervioso. Pero bueno, chicos. Todo puede pasar en esto. Así que... Vamos a ver. Estamos comiendo acá pizza y todo. Claro. Estoy... Soltera y me gustaría estar contigo. Bueno... Bueno, mi amor. Mi, mi... A ver, mi, mi... Mi... Amor. A ver, le voy a poner aquí. Amor. Voy a separar todo, chicos. Pero ya saben, para que no lo baneen. Ah, no puedo... No puedo escribir. Ah. Ah... Ahí está, mi amor. Eh... Vamos. Vamos. Dame un beso. Le voy a poner un beso. Dando un beso. Beso. Claro. Claro, amor. Luego se bajó ella sola. Chicos. Vamos a darle por acá. Vamos a ver si viene acá dando un beso, chicos. Vamos a darle un beso. A ver. Vamos a darle un beso. Vamos a darle un beso. Muah. A ver. WTF, WTF. Está bien hermosa. La más hermosa, chicos. Les gusta mi nueva novia, chicos. Está chida, eh. Entonces, pues nada. Así de fácil, chicos, es tener una novia. Eh... La verdad... Es que yo ni siquiera me lo creo, chicos. Yo ni siquiera me lo creo. Pero bueno. Espero que hayan muchos likes. Yo voy a seguir grabando. Como les digo, vamos a seguir... O sea, yo voy a seguir aquí grabando. Eh... Vamos a hacer otro tutorial. Si quieren ver el tutorial de cómo la llevo a mi casa y todo ese pedo, pues quiero que lo dejen like. O sea, si dejan muchos likes, lo van a desbloquear y voy a subir ese video. Y por nada, nos vemos. Hasta la próxima. Se me cuidan. Adiós, chachos. Adiós.